¡Aye, bueno, vamos a arrancar con un zonecito que se va hasta San Francisco Villaguerrero! ¡Para el amigo Tito Maya, Rancho Los Sentenciados, nos arrancamos los tóxicos de la banda! ¡Ven a mi amigo Patito Maya! ¡Y puros sentenciados! ¡Eso! ¡Ven a mi amigo Patito Maya, Rancho Los Sentenciados, nos arrancamos los tóxicos de la banda! ¡Ven a mi amigo Patito! A nuestra gente de la Matazapa Guerrero Ahí le va el saludazo Ahí le va el saludo por el Combo Obama Hasta Mediquito, Oaxaca Ahí le va compadre A la gente del Salado, Puebla Ahí le va el saludazo para toda la gente de Morelos ¡Eso! ¡Y ese son de los sentenciados! ¡Y Pudor Rancho TM! ¡Sale! ¡Nos arrancamos con este temita! ¡Márcale, compadre! ¡Ay! 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 Mírame, mírame, quíreme, quíreme, bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, tierna y madurita Que me está diciendo que besa, que besa, no seas golosa Que chupa, que chupa, que masarosa Y así me lo dijo mi morenita Que me está diciendo que besa, que besa la coordenada Y ese mordisco no sabe nada Y así me lo dijo mi morenita Mírame, quíreme, bésame morenita Mírame, quíreme, bésame morenita Mírame, quíreme, quíreme, bésame morenita Mírame, quíreme, bésame morenita Mírame, quíreme, bésame morenita Bésame morenita Bésame morenita Mírame, quíreme, 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 quíreme Mírame, quíreme, quíreme Arrancamos con este temita Podría saludazos a la gente de Julián Tlaguarrero Algo del señor Dios Sebastián Esa es la unición, más o menos así Márcale compadre Con su sombrero de helado Y su pasito retozor Recune chispa la fiesta El viejo joven, el viejo sabrosor Tiene alegría además Tiene candela en los pies Que va pareja el baile Para bailarlo se necesita Andrés El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza porque no es Con su sombrero El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza, ya lo ves Y con su cabeza cuadrada Y con sus botas y goleadas Las bailadoras le sobran Y no le estorban sus años de verdad Tiene alegría además Tiene de niño el corazón Le gusta bailar con banda Al viejo joven, le gusta el vacilón El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza porque no es Con su sombrero El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza, ya lo ves El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza porque no es Todo el viejo joven, el joven viejo Que baila y goza, ya lo ves Ale bueno, nos arrancamos con esta temita El saludazo por era para la gente de Amialco Esto suena y dice Preguntaron que si aún te extraño Sin piquearles son de este que sí Les dije que tu adiós me había hecho tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y no aconsejan que venga a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pero es cambio de ello tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondía Después te perdiste En corazos bailando Aquella canción Era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor Y mi amor Para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pero es cambio de ello tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Después te perdiste Y después te perdiste En corazos bailando Aquella canción Era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí Que tu amor Y mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Para siempre perdí Amor Amor Ya no sufras más Ya no sufras más Hoy se va a realizar Este sueño de amor Que tanto anhelabas Y yo Me voy a quedar Muy triste Pues te alejarás Sin importarte nada Yo sé Que no fui para ti Que lo que sucedió Que lo que sucedió Se perdió en la nada Es triste para mí Pero no importa ya Voy a pintar en mi raya Me alejaré Me alejaré Me alejaré Me alejaré Que te casuete Mi alma Que me alejaré 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 Aunque yo sin ti No tenga calma No tenga calma No tenga calma Te esperaré Te esperaré Con calma Que me alejaré 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 Me dedicaré, te dedicaré Que tengas suerte mi alma Que seas feliz, aunque yo sin ti No tenga calma Voy a sufrir, pero no he de morir Aunque me hagas falta Me tocó perder, pero un día ganaré Te esperaré con calma Te esperaré con calma Los tóxicos de la banda Hey, 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 hey María de Jesús, María de Jesús, María de Jesús De ti me enamoré, muchacha tan bonita De labios deliciosos, boquita tan hermosa Sin ti me moriré Cuando te conocí, cuando te conocí Cuando te conocí, ay de ti me enamoré Muchacha tan bonita De labios deliciosos, boquita tan hermosa Sin ti me moriré María de Jesús, sin ti me moriré Muchacha tan bonita, sin ti me moriré De labios deliciosos, sin ti me moriré Boquita tan hermosa, sin ti me moriré María de Jesús, María de Jesús, María de Jesús Sin ti me enamoré, muchacha tan bonita De labios deliciosos, boquita tan hermosa Sin ti me moriré Ay María de Jesús, sin ti me moriré Muchacha tan bonita, sin ti me moriré De labios deliciosos, sin ti me moriré Boquita tan hermosa, sin ti me moriré Ay María de Jesús, sin ti me moriré Muchacha tan bonita, sin ti me moriré De labios deliciosos, sin ti me moriré Boquita tan hermosa, sin ti me moriré Somos los tóxicos de la banda Únicos a nuestro estilo Eso Sale, somos amigos los tóxicos de la banda Por aquí, trabajando desde la bella ciudad Platera para todos ustedes Mandamos un saludo por ahí Para la gente del Estado de México Para el Rancho TM de Ticto Maya Ándale, puedes hacer un saludazo bien especial Para toda la gente de Taxco Nos arrancamos con algo de cumbia Los tóxicos de la banda, pariente Nos arrancamos Eso Ay mujer La gente anda diciendo por ahí Que yo soy homenado, que yo soy homenado Y que sigo homenado, y que sigo homenado Ay mujer Dime que eso no es cierto, por favor Que no soy homenado, que no soy homenado Y que no sigo homenado, que no sigo homenado Y que cuando se a Puerto Rico Estaba llena de chichones Hagas caso, esta jugada Son rumores, son rumores Que de voz de ellas vacías Señan hielo los ringones Hagas caso, esta jugada Son rumores, son rumores Y que un tío terminó Andando en los callejones Hagas caso, esta jugada Son rumores, son rumores Y que un tío terminó Andando en los callejones Hagas caso, esta jugada Son rumores, son rumores Y que no te digan en la esquina El venado, el venado Eso a mí me mortifica El venado, el venado Que no te digan en la esquina El venado, el venado Eso a mí me mortifica El venado, el venado El venado Los tóxicos De la banda Desde la bella El venado, el venado El venado, el venado Y que no te digan en la esquina Que un tío te miró andando en los callejones No hagas caso esta jugada, son rumores, son rumores Que cuando un gano mayor tenía amantes de montones No hagas caso esta jugada, son rumores, son rumores Que de por ellas vacías se le hallaron los rincones No hagas caso esta jugada, son rumores, son rumores Que no te digan el esquina, el verao, el verao Esto a mí me mortifica, el verao, el verao Que no te digan el esquina, el verao, el verao Esto a mí me mortifica, el verao, el verao Que no te digan el esquina, el verao, el verao Esto a mí me mortifica, el verao, el verao Que no te digan el esquina, el verao, el verao Esto a mí me mortifica, el verao, el verao ¡No! No te retenezco al mundo donde vives No sé y eso me causará tristeza Tú vives sin cruzar en la fortuna Yo vivo encadenado a mi pobreza Pondré mi corazón bajo mi llave Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte a la feria Ahí podrás comprar hasta milagros Tú miras el amor según su monto Le niegas el amor a las pasiones Prendido en esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones Que casualidad que nos encontramos Hoy en este día Si vieras que venía pensando en ti Que me acariciabas y me despertabas Con tus amores Que casualidad Como me gustan los ojos de esa morena No mal los miro No mal los miro Se me regocija el alma Allá nos vemos por las calles de Tiguagua Para pasearnos Y darnos gusto Y darnos gusto los dos Que no te acuerdas De aquellas felices tardes Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de balazos Y antes de verte En brazos de otro querer Nos arrancamos con unos amesitos Al estilo del estado de Guerrero Mandando saludos a la gente que radica en la Unión Americana Hasta Chicago y Lennox Para el Combo Pato Para la familia Valladares Para la familia Ortiz Nos arrancamos los tóxicos de la banda ¡Márquenle! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!